Y estamos de vuelta contentos porque es el momento de los favoritos de usted y nuestros también. El momento que le damos espacio a los emprendedores. Y dado que es el mes de la etnia, estamos contentos de traer aquí a Glensy y Jordano, que no son modistas regulares, ellos hacen de todo y hoy nos lo van a contar. Bienvenidos a Mujer. Hola, hola Pablo, ¿qué tal? Buenos días para todos aquí en Next TV, el programa de Mujer. Gracias que sí, Pablo. Primero que todo, saludos a la gente del Boca. Es así. Este Jordano me cae bien, ¿eh? Jordano es el man. Jordano, bienvenido. Te pondría bombos y trompetas, pero no los tengo aquí, pero bienvenido a Mujer. Tienes todo el tiempo del mundo, hasta las 11.30. Cuéntanos lo que quieras. Encantado. Bueno, queremos presentarte lo que es hoy gama y estilo. Es un emprendimiento textil. Pero mira, te tengo que contar algo primero que todo, Pablo. Siempre has visto, más que todo en la comunidad panameña, que siempre tú nos ves a la suegra y al yerno juntos. Aquí estamos la suegra y al yerno juntos. Nos llevamos bien. ¡Guau! Un equipo probado. Mira, pero voy a hacer un comentario. Voy a ser condescendiente con la suegra, pero qué joven. Juré desde lejos que eran pareja. Mira lo que te digo, ¿eh? ¡Qué joven la suegra! Sí, 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 sí. Así es. Buen día. Saludos a todos. Dios les bendiga. Gracias por esta oportunidad tan excelente. Gama y estilo es un emprendimiento textil donde queremos ofrecer un servicio diferente a todo ese emprendedor que quiere salir adelante con su propia marca, a toda esa madre cabeza de hogar que desea impulsar su proyecto, pero sin ocuparse de la producción del producto. Nosotros queremos hacer la diferencia y trabajar de la mano con otros emprendedores. Cuéntenos un poquito algo. Correcto. Una cosita que quería saber, Jordano, también. Porque yo veo, por lo que nos mostraron, qué hacen, además de los clásicos trabajos de confección, de arreglo y demás, tienen una tanda toda enorme de suéteres que tienen que ver con la etnia y demás. Cuéntenme un poquito de eso también. Sí, correcto. Mira, estamos implementando, como estamos en el medio de la etnia negra, como dijo, queremos traer una colección de suéteres que se es de la etnia negra, se ha basado en la temática. ¿Cómo lo estamos haciendo? Confesionando el suéter desde cero, la tela, con ciertas siluetas de la mujer afro y del hombre también, claramente. Tiene que ver para los hombres y para las mujeres. Dejando siempre lo que es comprándole todos los productos aquí a la economía naranja, apoyando al comerciante de a pie. ¿Cómo lo estamos ayudando? O sea, compramos la tela a los comerciantes y usamos las fiererías que usan en Panamá. Las fiererías de Shakira, el canutillo, la tela confeccionada con el vinil, el bordado. Y quedan súper lindos como los tienes aquí en pantalla. Guau, estoy viendo ahí los suéteres, ahora los estamos viendo en pantalla. Están súper bonitos. O sea, que ustedes no solo son los clásicos, como decía Modita, que yo te puedo llevar, no sé, una camisa para entallar o un suéter para ajustarle a algo que no me guste, sino que confeccionan su propia, no voy a decir que línea de indumentaria, pero sí en este caso sus propios suéteres. Exacto, exacto. Nosotros estamos trabajando desde cero, comprando la materia prima de acá en Panamá, tercerizando servicios en los estampados, personalizándonos con bordados a mano. Es decir, que es un producto hecho en Panamá. Qué bien. Glenn, si dígame algo, ¿y ustedes dónde trabajan? ¿En la zona de la ciudad de Panamá? ¿Hasta dónde se estiran? Cuéntenme un poquito para la gente que quiere saber, no sé, para pedir su suéter o no sé, yo quiero llevarte camisas, pantalones, cosas para arreglar. ¿Dónde trabajan? Actualmente estamos ubicados en la principal de Chani, ahí lo podemos atender con un servicio personalizado, donde le podemos dar un buen precio también, donde también tenemos a la mano los suéteres y lo podemos trabajar de una forma personalizada. Cuéntenme algo que quiero saber también. Yo soy de las personas que compran ropa, a veces sin probársela y después me doy cuenta que tal vez no me queda como deseaba esa ropa y termino recurriendo a modistas. En este caso, mi modista, a la cual yo llevaba la ropa, se mudó pasando Tokumen, imagínense, dejé de ir automáticamente a la modista porque cada vez que tengo que ir allá, es como prefiero llevar, no sé, un caudal de ropa que no manejo, no voy a ir por un par de prendas. Ustedes hacen todo lo que tiene que ver con arreglos textiles y yo voy para allá y les llevo, no sé, cinco suéteres, par de pantalones, hacen arreglos de todo. Claro que sí, Pablo, con mucho gusto, te podemos tallar tu prenda, tu camisa, lo que es la parte del costado, cintura, largo de manga, puño, largo de camisa que se llama acá, basta. Todo lo que tú necesites ahí tú, que nosotros nos vamos a ofrecer el servicio en tus pantalones, por ejemplo, que te gusta usarlos un poco más achicados, más pegados a la pierna, más ajustados, que no se te dañen al rozar con el zapato. Todo eso lo hacemos exactamente a la medida. Mira, Clancy, yo quería recalcarles eso porque además de que son muy bonitos los suéteres de la etnia negra que estamos mostrando porque de verdad que están muy bonitos y tengo entendido que va a haber un regalo para un televidente que ahora lo vamos a comentar. Sí, mira, te lo voy a mostrar para mí, que te va a encantar. A ver, muéstranos. A ver. Permítame por aquí. Te muestro primero cómo vienen las cajitas que le entregamos también recicladas, si te puedes ver aquí un poquito. ¡Wow! Tiene con los retatos de las telas y te muestro aquí cómo queda el suéter. A ver, y eso se lo va a ganar un televidente, ¿eh? Para los televidentes que están en sintonía, mira este regalito que tenemos acá para las chicas. ¡Wow! Espérense, espérense, espérense. Toda la parte del pañuelo ese que tiene puesto es otra tela, ¿verdad? No es un estampado. Correcto, entonces es un bordado. Sí, señor. Te das cuenta aquí. ¡Muy bueno! Esa tela es algodón con estampados típicos de la hernia negra. Se está trabajando, ¿verdad? Se coloca sobre la estampa, en este caso se llama, este estampado es en vinil. Se coloca el trozo donde está haciéndole el simulacro de la pañueleta de la mujer afro y a la vez lo estamos bordando a mano con Shakira, Shakirón, Canutillos, todo este valor agregado para darle una diferencia, un toque original a tu prenda. Otra cosa que también quiero resaltar. Se muestró todo el diseño que tenemos por aquí. Quiero que lo vean a todos los televidentes. ¡Wow! Acá esta es otra técnica. Acá ya no estamos trabajando con vinil, sino estamos trabajando con sublimación. Entonces, esta es la silueta, podríamos decir, típica referencia de la mujer afro con el turbante. ¿Por qué nosotros decidimos trabajar esta pieza sobre un tiche? Porque estas son piezas combinables para nosotras las damas, con una pollera, con un jean, con un jacket y a cualquier hora que tú lo uses vas a ir bien representada. ¡Mucho rico! Se ven, de verdad chicos, que se ven súper lindos los suéteres. Yo quería recalcar también el hecho del arreglo de la ropa, porque hay muchos que no había, yo en mi vida no había probado arreglos de ropa hasta que lo probé y no paré nunca más. ¿Por qué lo digo? Porque de un pantalón, por ejemplo, largo que yo no usaba, los volví a bermudas o un suéter que por ahí no usaba porque yo soy de brazos finos y por ahí me quedaba muy grande la manga y no me gustaba. Y por ahí solamente con entallar una manga, que es un trabajo textil, para alguien que lo sabe hacer súper sencillo, que lo hace en unos minutos, te cambia totalmente un suéter que por ahí no querías usar y que pasa a ser un suéter que te gustaba, un suéter de los mejores. Así que de verdad que el trabajo que hacen es muy bonito. Bueno, ni hablar de los diseños propios, que usted en la casa se lo va a poder ganar. Lo que quería comentar un poquito. Lo que queremos también es eso, como tú mencionas, a veces se llama la técnica de reciclaje o los clínicos, lo usan grandes almacenes también, como ciertas cadenas grandes lo están implementando ahora, que tú tienes un jean viejo que no te gusta, se queda grande o te queda pequeño, tú lo recortas, lo transformas en otra tela, le haces un bordado y tienes una prenda nueva exclusiva que solamente tú vas a tener en la calle, que es lo que queremos hoy en día, más que usar una ropa de marca o una ropa que tengan las personas que quieran tener, una ropa que solamente tú sepas que este suéter nada más lo tiene Pablo, lo tiene Sara, lo tiene la compañera. Tú tienes esa técnica con nosotros, lo tenemos que se llama OutCleaning, es recortar tu tela de un pantalón viejo en un suéter y transformarlo en un uso nuevo, en un reúso. Bueno, belleza, de verdad que chicos, los felicito, Glensy y Jordano, por ahí les estoy escribiendo, pidiendo ahí el contacto para llevarle algunas prenditas para acomodar y a la gente que esté pendiente porque se puede llevar su super suéter de la etnia negra, que son especiales. Especialmente para todos los seguidores y seguidores de Neve Next, se llama Mujer, tu revista Mujer. Perfecto, qué grande Jordano, un abrazo muy grande hermano, abrazo para Glensy también, muy joven la suegra. Así es, un abrazo. Cuídense, pendiente usted en la casa de los amigos de Gama porque también se va a llevar usted su suéter de la etnia negra.